Bueno, allá vamos, a la lucha diaria. Bueno, hoy con las patatinas. Hoy toca nos semar patatú, que es lo primero de todo, un buen abono natural, 100%. El abono, eso ya es fundamental, el movimiento de la tierra. Dice el refrán que Dios y el cucho, hay mucho, pero mucho más el cucho. Dice el refrán, ¿qué dices tú? Que quiere decir que Dios y el cucho también de poderoso, a la hora de... Danos una buena cosechina. Ojo. Ahí vamos. Ya tenemos el río Bufecho. Y ahora vamos a poner la patata. La patata hay que cortarla en cachinos. Según donde tenga el guayo, vas cortando. Esto llamamos nosotros masturias o los guayos. O los ojos, me parece que lo llaman en Castilla. Los ojos. Entonces cada cosín de estos tiene una germinación de la patata y va dándonos una plantuca. Cada cosín de estos. Cada guayo en Asturias. Y nada, vamos a probar qué pasa. Estas variedades de patatucas, que cómo se nos da el rollo. Aquí, dejando una distancia, para que se pueda desarrollar bien cada planta. Para que no monten unas encima de otras. Si no... Ahí vamos. Venga, chinos pequeños. Venga, chinos pequeños. Y eres. Y en santo ya no pidieron. Y un poco de nada, que no llaman. Y eres. Eres tú como yo, que yo como tú, todos los dos, mis aves ronzan el muero, y hoy es un belimón, el dos y el tabán el gocho, madre que fortuna. Y ahora, a fe soñar. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a cerrar e intentar hacer el riego, lo más, el resto posible, aproximado, también para que quemase mucho con esos asuntos. Bueno, para estos traballinos ya hemos fortumado no hacer recién, en medio, para dar un poco de, un poco de, festividad. Bueno, vamos a hacer unos riegos curiosos, o más curiosos que podamos. A ver, estos riegos de caballón, que llamamos aquí, la patata, desarrolla en los montañeras que ya estamos haciendo. Esto suele facerse cuando, esto suele facerse cuando trabajes con un rotovator, o sea que no haré ese gafón de la tierra. Entonces, la tierra, cuando profundices un poco, está muy dura. Entonces yo, hago lo así, para que la planta desarrolle tranquilamente. No hay una obra de ingeniería. No hay una obra de ingeniería. No hay una obra de ingeniería. Pero, el resultado, digo yo, digo yo, que ya es muy bueno. Ay, quedo sin aliento, hermano. Estoy quedándome bien, ya. Ahora, hago la leche. ¡Vamos! ¡Vamos!